¿Cómo se empezó con la cuarentena? Aprender algo nuevo, yo hace años ya que me dedicaba al remise en otras empresas y bueno, decidimos algunos dejar y empezar con algo nuevo. Empezamos varios y bueno, ahora somos cuatro los que estamos luchándola y remándola porque todo lleva su tiempo. ¿Cómo puede encontrar la gente? ¿Qué beneficios tiene? La gente lo puede encontrar por Play Store, buscan Trippi, hay un loguito azul que es Trippi Río Tercero, ahí le bajan. Ahí pueden ver el chofer que le vaya a buscar, tiene la foto, el número de documento, quién es, cómo se llama, si lleva animales, si no lleva animales. Puede también, le da un monto, puede fijarse el precio si pone del comienzo al destino, le da un importe estimativo, no justo, pero por lo menos puede saber cuánto le va a salir el viaje. La gente se va acostumbrando al uso, ¿cómo ha sido el crecimiento de la aplicación en este tiempo? Sí, sí, la gente a la que está usando le gusta porque es de confianza y bien, bien. Cuesta un poquito, pero bien, hasta ahora bien. Bien. Bueno, recomendación a la gente que se anime y que empiece a usar estos recursos también tecnológicos. Sí, 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 le recomendamos muchísimo a la gente que se anime, lo use, hay autos en buenas condiciones, son casi todos autos nuevos, los choferes son muy respetuosos, muy buenos, cualquier cosa, cualquier queja, se pueden comunicar con nosotros. Que sí, que la use, que le recomendamos que la use, es muy buena. Gracias.